Que onda plebes, ya es el último día en Ohio, ya me corté el pelo Saludos a mi compa David que siempre me trata muy bien cortándome el pelo Sí, pero ya las últimas horas aquí en Ohio Y aquí andamos comiendo con sozarras, anda comiendo su canes Así que ahorita vuelvo con ustedes para que yo come Y ya les voy a enseñar ya lo que traigo empaquetado en un, dos, tres Que onda plebes Nos despertamos, son las seis veintiuno Tengo que estar allá a las siete para recristarme y bla 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 Porque ayer me iba a dar, pero Me iré a poner algo, así que voy a tener que ir allá a hacerlo Quedamos, ahorita me voy a parar No he dormido nada, no pude dormir de la emoción, no sé, pero no pude dormir Así que ahorita ya me voy a poner a cambiar, a agarrar todo Agarrar mis cargadores y todo Y a ver qué pasa, así que ahorita vuelvo con ustedes en un dos por tres Bueno plebes, ya estamos listos Nomás andamos esperando el Uber Luego para irlos al aeropuerto Y a ver qué pasa, así que Ya con ustedes ya cuando vayan camino en un dos por tres Que onda plebes, ya llegamos aquí en el aeropuerto Ya vamos a checarlos A ver cuándo sale el De este, ya para estar preparados Porque como les dije pasó algo, así que Tengo que ir a regalos, así que ahorita vuelvo con ustedes Plebes, ya pasamos todo Y así que ya vamos a ir A pasar por seguridad A ver qué pasa Que ahorita vuelvo con ustedes Tuve que comprar una pinche agua porque ya me está dando miedo Soy un pinche miedoso Así que ahorita vuelvo con ustedes Plebes, ya llegamos a Dallas, Texas Así que ahorita voy a ir al baño porque me estoy haciendo Ay, qué susto me llevé Pero ya estamos aquí, gracias a Dios Así que ahorita vuelvo con ustedes Un avión plebes Ahora ya A Querétaro y de allí a Morelia Primeramente Dios Así que ahí ya saben Plebes, ya llegamos aquí Tomás que duraron un chingo Pero ya llegamos Llévales uno al chino Si está lleno ¿Qué es la América, qué? Dile Este güey siempre lo sacan Es el más malo de la liguilla Si 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 Mírame ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Quieres más títulos? Ah, ¿verdad? ¿Cada cosa que sos campeón? Es que ahora no es arroz ¡Ponte a tu puto cruza, sos pendejo! ¡Te habla, ven! Que cambié en la verga No 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 Tengo valores Dile Tengo valores Si No Yo le puedo Salve Salve Yo tengo tatuado aquí El escudo pendejo de la América A ver No 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 Sí Sí Yo ¿Cómo? ¿Qué es tu? ¿Qué te duele? Como Rigo No 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 Yo casi miro Cinco por hora Ahí en la plaza Rigo Rigo Está peor Va así Con la mudita Todo lo que así No Yo no lo saco Hasta las pá A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo? ¿Cómo te duro? ¿Ticola? ¿Ésola? está muy bueno esta puta pues la hambre amigo y te quería dejar sin hambre si no voy a los tacos no me quedo con hambre es que la mera neta pues me subí de repente al taxi no lo salí pues mal pues no hubiera más taxis como ahí en Santana no hay taxis ya tengo contrato pues de diario pues ya te puedo surfar entonces para que se pare a lo mejor aquí está el compa de racatón ¿qué es este? ¿cómo se llama este muchacho? el bombillo el gallo, el pendejo y ahí está el gonchis andamos aquí domas jugando ¿qué dices? ¿qué dices? no borras aquí estamos en un pinche partido amistoso no vas que llegó un pinche pendejo me agarró del cuello pinche baboso y eso es suerte aquí estamos en la casa de gallo vamos a meterles un pinche tour en la casa de gallo en la racatón y eso es suerte y eso es suerte no vamos a entrar en eso aquí está la cocina ¿verdad? la cocina seca eso no lo vamos a pasar eso no lo vamos a pasar eso sí es, ¿me lo vi yo? sí ¿dónde te dormiste? no, yo no vi eso y eso es el baño porque a veces me subía arriba y eso sí no, yo no sé les va a pasar no, yo no sé ¿qué Toppin? j DANIEL Bueno, plebes, aquí andamos En donde nació y fue crecido Mi padre Qué chingón se mira, plebes Mira La pura verdura palcado Bueno, plebes, aquí ¿Qué vamos a hacer, tía? ¿Qué andan haciendo? Vamos a dar una posada para mañana a los niños ¿Los niños? Sí, para que se vengan todos los niños que gusten La tradición, ok ¿Qué quiere decir? Ok, esta es una tradición que siempre lo hacen los mexicanos ¿Es Taiwán? En diciembre En diciembre, como el día navideño Esta semana es cuando se hacen estas cosas Para regalarle a los niños de navidad Ahí está Mañana les enseño lo que sigue Sí, mañana Exactamente, ahí como dijo mi tía Zenaiba Así nada, le vamos a hacer Así que ahorita vuelvo con ustedes cuando cabremos con todo ¿Qué tal? A ver, vamos a hacer Un beso A ver, vamos a hacer Un beso Lo que se hace ¿Qué es el mar de la noche? ¿Qué es el mar de la noche? ¿Qué hace falta? ¿Qué te digas? ¿Qué me quiero? ¿Qué me quiero? ¿Qué me quiero? ¿Qué te hago? No plebes, este güey arruinó la... No le voy a decir, no, hay para los youtubers, si conocen a ese güey, dile que nunca haga eso, desgració la música, ¿verdad de Dios? Y ahí pues, yo ya me voy plebes, yo no voy a ser, ¿qué voy? Gracias por ver el video.